listo gente pues ahora sí ya le toca su turno al ojo entonces lo primero que voy a hacer es guardar esto le voy a decir que sí ahí está ya guardado y le voy a dar en crear crear una nueva escena le voy a decir que sí ok ya la tengo ahí esta es una nueva escena esa parte del dragón ok es otra cosa pero más tarde la vamos a llevar hacia nuestro dragón quiero ver primero la multi resolución que creo que está bien tal vez si le doy subdividir nuevamente ahí está este sí lo quiero trabajar muy muy alto en subdivisión ok qué va a pasar ahora lo voy a ver desde el lado izquierdo o derecho como ustedes prefieran y voy a clonarlo y lo voy a mover con el gizmo hacia adelante lo suficiente como para ver qué tanto quiero escarbar mi ojo si ustedes quieren una pupila y un iris y todo eso muy grande pues lo ponen así muy adentro y si lo quieren más chiquito pues lo alejan más y yo lo voy a dejar más o menos aquí ok y qué es lo que voy a hacer me voy a regresar al menú de escena este lo voy a ocultar voy a activar este y ahora lo que voy a hacer es un box el merge o una unión a través de box el lo voy a poner en 300 ahí más o menos mantener bordes nítidos y combinar box ya saben que si no quiso le vuelven a dar y le confirman la orden que le acaban de dar y lo que acaba de pasar es que hicimos esto creamos una concavidad a través de invisibilizar una de nuestras formas y crear un box el la parte que fue la intersección fue lo que se restó de la parte que quedó visible entonces ya está ahí vamos a verla desde el frente otra vez ahí está y aquí lo que podemos hacer es que nos podemos venir a la parte de acá abajo vamos a activar también el eje y en los planos y vamos a ponerle donde dice mostrar línea y mostrar plano ok con eso deberíamos de poder ver nuestros dos planos ok lo que quiero hacer ahora es generar otra esfera que también voy a subdividir a un nivel 7 tal vez ok y esta esfera la voy a dejar así la voy a validar pero la voy a invisibilizar ok y de hecho aprovechando que esté invisible puedo con el guismo hacerla más pequeña tratar de casi casi juntarla con mi esfera original más o menos ahí que no tengamos salidas de la esfera original por ningún lado ahí está bien y la vamos a dejar así invisible incluso la vamos a deseleccionar y lo que quiero hacer ahora es poner otra esfera que también le voy a aumentar mucho la subdivisión también a un 7 más o menos ahí y la voy a reducir mucho más o menos ahí y la podemos adelantar un poquito si ustedes quieren más o menos ahí ok y la vamos a validar como ya estamos trabajando en modo pbr ya podemos empezar a colorear esto vamos a buscarle un entorno que nos deje ver mejor tal vez algo que el blanco se vea blanco no sé tal vez así ok entonces vamos a verla desde enfrente y esta parte vámonos de una vez a la pintura la vamos a pintar de color negro negro mate así y le damos a pintar todo ok y me voy a regresar a la esfera original a la que le hicimos esa esa concavidad y lo que voy a hacer ahora es empezar a poner capas en el lado superior derecho el cuarto icono de derecha izquierda es el de capas y le vamos a dar donde dice añadir capa y en esta primera capa con el menú de pintura con la herramienta de pintura así seleccionada me voy a ir al pincelito que está en la parte de arriba también en la parte de arriba derecha al lado del mismo icono y voy a buscar poner aquí en los ajustes predeterminados de esta curva voy a tocar sobre esa curva y voy a elegir esto de aquí que va a ser eso que me va a dar unos bordes unas terminaciones afiladas quiero regresarme también al alfa y ver que el alfa esté escalado y que pase ese círculo ok y quiero poner el agarre o el tipo de trazo como agarre radio dinámico ok y ahora sí vamos a elegir un color que puede ser tal vez como nuestro dragón es rojo tal vez podamos poner un rojo así oscuro más o menos así bueno saben que vamos a poner un negro primero un negro y activamos los ejes para poder ver desde dónde partir y aquí si no necesitamos la simetría entonces vamos a dirigirnos a pintar así de este tamaño tratar de empatarlo con los bordes si se fijan ahí no lo tomé desde el centro desde el centro eh perfecto vamos a tratar de empatarlo así y lo que vamos a hacer también es irnos a nuestra herramienta de suavizar y vamos a bajarle toda la intensidad y vamos a trabajar nada más con el tamaño del pincel y le vamos a dar una repasadita por aquí por los lados tal vez más más chiquita aquí sí vamos a poner la simetría más o menos ok sale chicos y chicas pues vamos a seguirle a esto a ver vamos a déjenme intentar pintar nuevamente a ver qué pasa como por ahí está bien ok y vamos a poner otra capa sale una capa más y ahora sí vamos a elegir un color rojo o tal vez no rojo tal vez naranja así muy vivo muy muy vibrante y lo mismo desde el centro ah pero ahora vamos a cambiar la curva que teníamos que es esta y vamos a elegir esta de aquí esta curva lo que va a hacer es que en vez de dejarnos los bordes afilados los va a hacer como esfumaditos ok como más suavecitos entonces nuevamente desde el centro hacia afuera más o menos por ahí ok vamos a elegir otro color tal vez aquí mismo en esa misma capa algo más amarillo más por ahí e igual desde el centro más o menos más o menos y algo todavía más amarillo desde el centro hacia arriba si lo quieren más vivo más más vivo más más vivo no elijan otro color simplemente denle otra pasada desde el centro otra vez hacia arriba ahí está ok listo nos podemos regresar a la simetría y quitar estas líneas y quitar este plano y ya ahí está ahora se acuerdan de esa esfera que dejamos invisible bueno vamos a seleccionar la vamos a visibilizarla y vamos a visibilizarla vamos a ponerle el ojito ese activo está pintada de color blanco así la vamos a dejar me voy a ir al menú de materiales y la voy a poner como refracción ahí está ahí está ok lo voy a poner como pintura brillante así y voy a voltearla a verla desde el lado izquierdo se fijan en eso que pasa ahí es por el índice de refracción nuevamente materiales y aquí donde dice índice de refracción se lo bajamos prácticamente todo algo así y ahí ya no tenemos esa distorsión que nos estaba causando ok listo y ahora nuevamente ahí en materiales absorción brillo de la superficie vamos a ponerlo por aquí más o menos a un 2 rugosidad del interior en cero texturas y todo eso nada índice de refracción reflectancia vamos a ponerla al máximo ok déjenme cambiar el entorno a ver qué tal se ve ok y vamos a guardarla tal vez con este entorno la vamos a guardar y vamos a ponerle ojo 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 así ok y ya que está guardado me voy a regresar abrir abrir mi dragón le digo que sí ya está ahí y ahora me voy a ir en este mismo menú de escena donde dice añadir a la escena y voy a seleccionar el ojo y le voy a decir que sí ahí está el ojo ok ahora en este menú vemos que el ojo está compuesto por tres partes estas tres partes yo las voy a unir con líneas de jerarquía primero esta hacia arriba y luego esta hacia arriba ahí está y así ya lo puedo mover todo vamos a llevarlo hacia adelante ok ok vamos a cerrarlo lo llevamos hacia adelante este ojito lo vamos a hacer invisible nada más para poder ver dónde ponemos este ojo y este lo vamos a mover o que la canción quiero seleccionarlo todo lo vamos a mover hacia un lado lo vamos a escalar más o menos por ahí era tal vez un poquito más chiquito y ahora hacia atrás hacia un lado vamos a rotarlo vamos a rotarlo a ver antes de rotarlo vamos a acomodarlo bien aquí le falta tantito ahí y ahora sí vamos a rotarlo lo volvemos a acomodar vamos a romper vamos a rotarlo if la música vamos a escalar tweets ahí está déjenme seleccionar nada más alguna otra cosa para poder quitar el guizmo y verlo ahí ya se ve bonito ahora lo que puedo hacer es todo ese grupo todo, todo ese grupo lo voy a seleccionar el grupo del ojo que esté así todo seleccionado ok y lo voy a clonar y ese clon que acabo de hacer lo voy a abrir voy a abrir el grupo y parte por parte voy a ir a la simetría lo voy a poner en mundo y le voy a dar voltear objeto ahí está ahora este mundo voltear objeto y este mundo mundo voltear objeto y ya tenemos nuestros dos ojos ok y como la RAM ya se está poniendo en rojo otra vez vamos a guardar le decimos que sí vamos a ponerlo así como que desde un ladito para que se vea bien nuevamente guardamos eliminamos el ojo que hicimos y vamos a le voy a dar guardar otra vez yo soy obsesivo de esto porque a veces se cierra y nos manda este allá muy lejos todos los cambios que habíamos hecho y voy a eliminar todo lo que tengo en la escena todo 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 se va y lo vuelvo a abrir y mi RAM sigue en rojo entonces aquí ya es momento de empezar a hacer otros procesos para poder seguir avanzando entonces este vídeo lo vamos a dejar aquí y los veo en el siguiente como siempre les mando un abrazo comenten compartan suscríbanse y los ven el que sigue sale no se lo pierdan porque ya vamos a terminar ahora sí ya vamos a terminar cuídense mucho bye bye